Hermoso lugar que conseguimos aquí, viene un auto y aquí murió Cervantes, la miseria, alquilando, como creo que voy a terminar yo. Y por aquí vive Sabina, pero no lo hemos visto hoy, así nos dijo el taxista. No sé si habrá sido verdad o mentira, pero nos alojamos aquí en Huertas 10, que es un lugar excelente, muy pintoresco. Nosotros estamos en esta puerta y... Ah, no, allá estamos, cierto, acá. Sí, estamos allá, pero en el patio interno.